Salva un anime opening por cada serie Juega conmigo Lo mutearon Coincidimos todos que este es el peor opening de Shingeki, ¿no? ¡Gracias, Martín! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, Martín! 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 ¡Gracias! ¿Acaso Luffy va a tener un Yard 2.5? El 6 me quedo yo ¡Uh! Este es un temazo Sí Haikyuu Believer es el mejor opening de Haikyuu y se lo pelea al que quiera Este también es un temazo Topako se llama el 7 ¿no? Bae-hai también es bueno Nunca me volvió loco Hikariare Me quedo con el 3 Acá es donde yo brillo porque yo soy el único que sabe fairy tale Y se lo peguen Este es mierda y 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 es que haruka karata es lo mejor que hay hijo de puta también va a ponerlo de shippuden que animal y 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 ganó sin de calle y 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 melisa es un temazo y melisa es un temazo tengo ganas de cogerme una melisa y cantar en el oído en historio Hologram es el mejor opening de Fullmetal Alchemist por escándalo Again esta sobrevaloradisimo Sobrevaloradisimo Este es un tema Uh Dedei es un temazo tambien Piso Saino No se metan con Boku no deidad malditos peruanos Este es un temazo History Maker Me quedo con History Maker de calle El 7 History Maker es Star Maker History Maker no es el de Yurio Nice Cuidado que llego papá Llego papá paradito Oh my god Es buen opening Yo soy Aysen Uh es un temazo Uy Chase es un temazo Ta pero igual me quedo con Rambu no Melody Me cacho Bakemonogatari Sale comerse una menor A ver voy a decirte algo Fuera de meme Estoy entre el opening 1 Y el 4 de Bakemonogatari Este es el peor opening de Monogatari Me quedo con el 1 igual Igual acá estoy entre Anima Creo que se llama Anima La que canta Raona Que es un temazo Y el de Lisa Adamas El que canta Raona también está buenísimo Reona Bueno es lo mismo Es una puta china de mierda Te pongas loco por eso Este Me quedo con el 8 Este es bueno también Alicization Tiene algún opening malo Esto va a estar peleado No me vuelve loco este Me parece un opening totalmente discreto Este no me gusta Me dejaré No me vuelve loco este Precuro 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Pero sabés cuál es uno de mis opening favoritos de JoJo's? JoJo's, no leo lloro, bien Lex La mejor parte de JoJo's totalmente hateada por putos cinceles de mierda Puta serie de... Por lo visto has venido un poquito trolazo Basado diría yo Pero me quedo con...